¿Qué tal amigos aeromodelistas? Bienvenidos a mi taller, con ustedes su amigo Didi. En 1944, un grupo de pilotos afroamericanos, en contra de todos los prejuicios raciales que en su país existían y en contra de las bajas posibilidades de tener éxito en las misiones de proteger a los bombarderos que recuperaban Europa para los aliados, se embarcaron en una misión suicida, solo por el amor a volar, ellos se hicieron llamar los Red Tails, hoy guardando las proporciones de escala y con el respeto que estos héroes merecen, vamos a repetir la historia, un grupo de aeromodelistas novatos sin muchos recursos y sin pertenecer a la élite de este hobby, vamos a construir y volar un Mustang P51 Red Tail, vamos a reciclar material como es costumbre de este canal, fácil, rápido y económico. Antes, quiero agradecer a todos los suscriptores y aficionados al hobby que me honran con su atención, con su apoyo moral, económico y con donaciones Paypal, a mis amigos muchas gracias por sus donaciones en dólares, quisiera mencionarlos a todos pero se haría más larga la introducción, los vamos mencionando uno a uno en cada tutorial, como siempre a los demás muchas gracias por sus likes, sus buenos comentarios y sus voces de apoyo. Para los suscriptores que no conocen mis tutoriales anteriores, les comento que pueden consultar cualquier tema que no entiendan en el tutorial especializado, por ejemplo si desean profundizar en la construcción del ala, existe un trabajo de este tema, lo mismo para las ruedas, tren de aterrizaje, instalación de la electrónica, entelado y decoración final del aeromodelo, en el momento indicado les voy haciendo referencia al video idóneo con los vínculos y tarjetas en la parte alta de la pantalla, también notarán que la cámara va muy rápido para reducir el tiempo del video, si desean más lento, YouTube tiene un botón para regular la velocidad de reproducción. Para la elaboración de los planos y moldes tengo un trabajo llamado como hacer los planos, aquí arriba les comparto el vínculo, para la construcción del ala debemos primero alistar el material necesario, los moldes de corte del perfil, como es un ala hexagonal requieren dos moldes, el extremo y el central, el bloque de icopor debe tener las mismas medidas de estos moldes, los cortamos con la técnica aprendida y la herramienta de corte del ala que ya les enseñé a construir en un trabajo anterior, sugiero practicar bastante antes de hacer el corte definitivo del ala. El ala se ha cortado en dos secciones, debemos unirlas con vigas de madera para darle rigidez y resistencia a golpes y deformaciones ocasionados por el uso, es mi costumbre usar dos vigas de madera contrachapada o como se conoce en Colombia triples de 2 o 3 milímetros, el que se consiga en cada ciudad, la primera viga la incrustamos en el centro de gravedad del modelo, esto es a la tercera parte del ancho del ala a partir del borde de ataque, la segunda la colocamos a criterio de cada uno dejando un espacio para que nos quepa el cerco, la herramienta para este caso está explicada en un vídeo anterior llamado herramientas de corte, también les dejo el vínculo aquí arriba. Los extremos del ala son muy frágiles, por lo tanto los vamos a reforzar con puntas de madera que se unen a las vigas de refuerzo, se usa una herramienta de corte para hacerla concavidad para incrustarlas, también se puede hacer con cuchilla, el objetivo es dejarlas alineadas con la cara inferior del ala o como se conoce técnicamente, el intra 2. Dale, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este modelo en particular lleva diedro positivo en el ala para mejorar su estabilidad y navegación, para los que no conocen el concepto de diedro y para hacerlo más sencillo de entender, les comento que no es más que el ángulo de cada semiala con respecto al horizonte, para conseguirlo concavidad. Luego debemos hacer más profundas las concavidades de las vigas en la parte central del ala e incrustarlas lo más profundo sin pasar al otro lado y en el extremo lo más superficial. Luego la dejamos secar por 48 horas en una superficie plana y con un objeto pesado en el centro y dos trozos de madera iguales en los extremos para conservar la forma mientras seca. Como siempre la construcción y el control de calidad están rigurosamente supervisados por mi gatita Zuri. Cerramos todos los orificios y grietas que queden con trozos de icopor y silicona líquida. Tallamos con cuchilla bien afilada, lijamos y pulimos el ala hasta dejarla bien brillante. Para este oficio usaremos lija de agua número 150 para dar forma y número 600 para pulir y brillar el acabado final. Entre más lisa quede, mejor será el trabajo dentelado. Ahora nos ocuparemos de la construcción del fuselaje, con los moldes que obtuvimos de los planos dibujamos sobre la lámina de icopor y cortamos las caras que lo conforman. El espesor de esta lámina es de 10 milímetros, debemos cortar con mucha precisión usando una cuchilla bien afilada. ¡Gracias! El sobrante cóncavo del corte del ala nos es útil para completar el fuselaje. Lo recortamos con cuidado verificando que nos quede del ancho del fuselaje y lo pegamos siguiendo las indicaciones de los planos. La curvatura de la cara inferior del fuselaje se consigue fácilmente calentando con la plancha dentelado y aplicando presión en las zonas que deseamos curvar. Hay que practicar mucho antes de hacerlo sobre el elemento, ya que el icopor es susceptible al calor excesivo. Antes de unir los dos laterales del fuselaje, debemos pegar las vigas de madera que refuerzan y alojan la bancada del motor. Para este caso son de 10 milímetros de alto y de toda la longitud del fuselaje, dos en cada lado del modelo. Verificamos que el ala encaje perfectamente en el fuselaje. Ajustamos la forma y volumen del modelo. La toma de aire del motor de este histórico modelo va debajo del ala y unida al fuselaje. Para simular este detalle debemos construirla aparte y pegarla al ala para facilitar el monte y desmonte. Dale, suscríbete. El ala se sujeta al fuselaje de dos puntos. En el borde de ataque lleva dos elementos cilíndricos de madera que entran por dos orificios del fuselaje. Y en la parte posterior del ala lleva un orificio que permite el paso de un tornillo con tuerca y arandela que la fija al fuselaje. Todos estos contactos los hacemos de madera. ¡Gracias! Ahora pegamos con silicona líquida los elementos cilíndricos al borde de ataque del ala. Deben quedar completamente secos, rígidos y perfectamente alineados con el fuselaje antes de continuar con la construcción. ¡Gracias! 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 Con la construcción del segundo punto de anclaje, este es el orificio y tornillo roscado con tuerca y arandela que completa el amarre del ala al fuselaje. ¡Gracias! 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 De la misma manera que reforzamos los extremos del ala e instalamos las vigas de refuerzo, en los estabilizadores haremos lo mismo, guardando las proporciones. Como mencioné, estos temas están más explicados en trabajos anteriores. Aquí arriba les comparto los vínculos a esos videos. Dale, suscríbete. ¡Suscríbete! La cabina del piloto tiene una forma semiesférica. Para conseguir este aspecto, debemos tallar un bloque de icopor e incrustarlo en la cavidad. Lo pegamos con silicona líquida a los laterales del fuselaje, lo tallamos con cuchilla, lijamos y pulimos las superficies hasta conseguir el volumen deseado. En este momento de la construcción, ya podemos decir que tenemos el volumen terminado. Revisamos con cuidado en busca de efectos e imperfecciones de las superficies. En cuanto al tren de aterrizaje, ya existen dos videos previos donde se explica con más detalle la construcción de las ruedas, el anclaje al fuselaje y a las alas, como es el caso de este modelo y del FU Corset, lo mismo que el patín de cola. Aquí arriba les comparto dichos vínculos. También en la descripción del video, debajo de donaciones Paypal, están los vínculos a esos trabajos. Solo les recuerdo que el tren de aterrizaje es un elemento que está sometido a mucho esfuerzo, tanto en el decolaje como en el aterrizaje. Por lo tanto, los anclajes deben construirse con madera de alta calidad y dureza, además deben ir amarrados a la estructura principal del fuselaje y a las vigas de las alas de este modelo en particular. Bien pilotos, hasta aquí la construcción de este modelo no difiere del P-51 Mustang que ya se publicó en tres capítulos anteriormente. Como les comentaba al principio, los Red Tails se distinguieron por ser pilotos afroamericanos en una época en que se menospreciaban las capacidades de la gente de otras razas. Estos pilotos decidieron pintar las colas de sus aviones para distinguirse en la batalla aérea de la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos americanos venían siendo diezmados por los cazas nazis, ya que las escoltas se dedicaban a combatir y no protegían a los bombarderos, que a la larga era su misión principal. Los Red Tails protegieron a los bombarderos y se ganaron el respeto de los arrogantes pilotos blancos. A partir de aquí, vamos a darle ese aspecto que diferencia a un Red Tails de cualquier otro P-51 Mustang. Vamos a comenzar con el entelado y decoración final. No olviden consultar los videos relacionados con el entelado y decoración que ya se publicaron. Les recuerdo que en la descripción del video debajo de donaciones Paypal se encuentran compartidos. No sin decirles que antes del entelado, las superficies del modelo deben estar totalmente talladas y pulidas, con lija número 600, lisas y brillantes. Las limpiamos de polvo con alcohol industrial y las secamos con un trapo de algodón. Para facilitar el trabajo de entelado y evitar arrugas e imperfecciones, yo recomiendo cubrir con trozos de vinilo no muy grandes. Aquí en el ala se han escogido tramos cortos para que los traslapos simulen las láminas de aluminio que eran unidas con remaches. En el fuselaje también utilizaremos la misma técnica. ¡Gracias! Para que los traslapos nos queden uniformes y de la misma medida, yo recomiendo trazar una línea a 5 milímetros del borde anterior, así conseguimos un aspecto bello y profesional. ¡Gracias! 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 Terminado el entelado del ala por su cara superior o como se conoce técnicamente como extra 2, continuamos con el intra 2 o cara inferior, utilizando la misma técnica. Debemos hacer coincidir los traslapos anteriores con los nuevos. ¡Gracias! 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 Dale, suscríbete. ¡Gracias! 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 Instalamos el ala en la cavidad del fuselaje para pegar la toma de aire del motor. Recordemos que este elemento va pegado al ala y unido visualmente al fuselaje. Como el ala es desmontable, debemos hacer que esta unión sea lo más imperceptible. Forramos con vinilo este elemento y lo pegamos al ala y no al fuselaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora va el control de calidad. La gatita Suri es la encargada de verificar la perfecta alineación de los emblemas, logos y el aspecto profesional del entelado. Gracias por ver el video. Las noticias y la electrónica están explicados en los trabajos previos. Sugiero consultarlos para profundizar en cada tema en particular. En la descripción de este video junto a donaciones Paypal les comparto los vínculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminada el ala nos ocupamos del entelado del fuselaje y su llamativa cola roja o red tail como es conocido este hermoso Mustang P51. Comenzamos entelando por la cola. Escogemos el vinilo rojo más brillante que tengamos en el taller. Yo utilizaré un vinilo reflectivo y cero transparencia con lo que se consigue que sea visible a larga distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 utilizaremos la misma técnica usada previamente, es decir con tramos cortos para evitar arrugas y obtener ese aspecto de traslapos que simula láminas metálicas aseguradas con remaches como se hacían los aviones de la época, yo utilizo un gris con mediana transparencia para que combinado con el blanco de licopor alcance ese tono metálico de láminas de aluminio Música 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 Dale, suscríbete Música 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 Como hicimos en el ala, instalamos los apliques, emblemas, pegatinas, logos y detalles que finalizan la presentación del fuselaje, aquí cada uno puede personalizar a su gusto en la época los pilotos colocaban en el morro de sus aviones, dientes de tiburón, dibujos de los íconos de cine, televisión de la época o el nombre de su chico Música 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 Amigo aeromodelista, si usted llegó hasta aquí y vio todo el video, es porque le gusta lo que hago, cree en mi trabajo y me apoya, es cuando puede manifestar su aprobación, si aún no es suscriptor, este es el momento, si no ha dado like, hágalo ahora y compártalo con sus amigos y contactos, si además de todo lo anterior, desea apoyar económicamente al canal y a este taller, en la descripción de cada video está el vínculo a Paypal donaciones, si lo que quiere es mostrar su lado filantrópico, si se interesa por alguno de mis modelos, en la descripción de cada video se encuentra el vínculo a la tienda virtual, donde puede descargar los planos y hacerlo usted mismo o comprar el modelo terminado y listo para volar. Muchas gracias y felices vuelos. Música 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 Música